Dos etapas y dos victorias para Dmitry Sotnikov en los camiones. El ruso busca mejorar en el segundo lugar de su 2017 y 2019. Había algunas dunas complicadas de dos o tres niveles, pero empezamos primero y todo el día empujamos primero. Intentaremos ser exactos en la navegación. Kamath completó la primera y segunda etapa con el ganador de 2015, Ayrat Mardev, llegando en tres minutos por debajo de Sotnikov. Sierhey Vyachovic estuvo otros tres minutos por detrás en tercer lugar durante el día, pero es segundo en la general para el equipo de Más Sports Auto. Su joven protegido, Wisniewski, tuvo una primera etapa difícil, perdiendo una hora y veinte minutos, una carrera mucho más limpia, hoy en cuarto lugar. Martin Masik tuvo problemas con la dirección y fue adelantado por el Kamath, pero el hombre del gran camión amarillo está feliz de seguir a los rusos todo el camino a casa. Aless Lopraiz perdió tiempo debido a un pinchazo, cayendo del segundo al sexto lugar en la general. El experimentado checo no pudo igualar a los bielorrusios de Más, hoy. Ignacio Casalé parece divertirse tras once años después de completar el Dakar con su padre en esta categoría. El tres veces ganador de quads es séptimo en la general por delante de su compañero de Bugira Soltis.